¿Qué más amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial, mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código En el día de hoy vengo a traerles un nuevo video tutorial de PHP donde voy a estar mostrándoles una librería de bases de datos la cual se llama Illuminate Database Si has utilizado Laravel, el cual es un framework para PHP, ya estarás un poco familiarizado con lo que es Illuminate Database en caso de que nunca hayas trabajado con Laravel pues vas a aprender como podemos integrar en este caso esta librería a nuestros proyectos creados con PHP Hay muchas ventajas a la hora de utilizar esta librería ya que es una librería que soporta múltiples motores de bases de datos como podemos ver aquí en lo que es la parte de la documentación, dice que soporta SQL, PostgreSQL, SQL Server y SQL Lite Lo importante de esto es que nosotros podemos migrar en cualquier momento nuestra aplicación a cualquiera de estos motores de bases de datos independientemente de si nosotros creamos por ejemplo nuestra aplicación en MySQL y después queremos migrar nuestra aplicación a SQL Server pues esto lo podemos hacer de forma muy sencilla, muy rápida ya que esta librería está preparada para ese tipo de migraciones hay que decir que esta librería está hecha a partir de PDO así que uno de los requerimientos para poder utilizar esta librería dentro de tus proyectos es que tengas instalado PDO y activado por supuesto dentro del servidor Apache también esta librería está creada para soportar el modelo vista controlador y vamos a ver como podemos utilizar los modelos que nos proporciona esta librería de forma realmente muy fácil así que vamos a comenzar con el tutorial lo primero que quiero mostrarles es otra librería por supuesto que vamos a estar utilizando para este tutorial la cual es una librería más que todo que nos va a servir para la parte de desarrollo no es una librería de usuario final, es una librería que nos va a servir más que todo para cuando estamos desarrollando seguramente cuando estás desarrollando aplicación con PHP has utilizado alguna de estas tres funciones que son muy básicas que son funciones que nos sirven para debullar por ejemplo arreglos nos sirven para ver cómo está compuesto un arreglo, qué tipo de datos tiene y cuál es la información de ese arreglo aquí podemos ver que están debullando la variable super global server y están imprimiendo la información de esa variable super global eso es lo que vamos a poder hacer con esta librería, es una librería muy ligera, muy básica así que lo primero que vamos a hacer es instalar esta librería y quiero mostrárselas cómo funciona y después vamos a empezar a trabajar con Illuminate Database así que vamos a ello, yo he creado un directorio que se llama Illuminate dentro de mi servidor local así que lo que vamos a hacer es abrir una consola hay que decir que para este video tutorial necesitas tener instalado Composer ya que vamos a instalar las dos dependencias, tanto Kint como Illuminate Database mediante Composer pero si no tienes Composer te pueden descargar desde los repositorios oficiales como tal las clases, pero no lo recomiendo es mejor que lo utilices desde Composer directamente ya que nos crea los archivos autoload y va a ser mucho más sencillo para nosotros y más ordenado para trabajar así que vamos, si no tienes Composer te recomiendo que pauses el video vayas y instales y continúes viendo este video así que vamos a seguir y lo primero que vamos a hacer es ir al directorio donde hemos creado la carpeta listo una vez que tenemos aquí lo primero que vamos a instalar como ya les comentaba era la librería Kint así que lo único que tenemos que hacer es record vamos a instalarla como ya les decía desde Composer así que empezamos con el comando Composer record y simplemente vamos a decirle Raviren slash Kint y esperamos a que se nos instale la librería mientras se va instalando lo que vamos a ir haciendo es ir creando algunos directorios que vamos a estar utilizando para este tutorial así que lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta la cual voy a llamar app voy a crear otra carpeta la cual voy a llamarla pero vamos a crearla dentro de app una nueva carpeta la cual voy a llamarla database voy a crear una nueva carpeta la cual la voy a llamar models y voy a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta app el cual lo voy a llamar index.php vemos que ya se ha terminado de instalar nuestra librería Kint así que lo que vamos a hacer ahora es instalar la librería también Illuminate así que lo único que tenemos que hacer es Composer require y vamos a decirle aquí Illuminate slash database vamos a dejarlo ahí que se instale y vamos a primero que todo vamos a mostrarles como funciona la librería que acabamos de instalar primeramente que es la librería Kint así que vamos a abrir etiquetas php y por supuesto vamos a hacerle un require al archivo autodad así que simplemente vamos a hacerle un require tomamos un nivel entramos a la carpeta vendor y llamamos el archivo autodad.php una vez tengamos hayamos hecho esto lo que vamos a hacer es simplemente vamos a utilizar la librería Kint que es realmente muy fácil de utilizar esta librería tiene varias funciones pero como general vamos a aprender a utilizar una sola función que es prácticamente la que nos da la funcionalidad de casi toda la librería así que vamos a crear aquí un pequeño arreglo que voy a llamarlo usuario y voy a darle por ejemplo un nombre solamente es un arreglo de prueba voy a poner una edad por ejemplo por último voy a ponerle por ejemplo un email ok vamos a hacer a debuquear esto primero que todo con las funciones básicas que nosotros conocemos por ejemplo con printr o parda vamos a guardar y vamos a ver que pasa como podemos ver tenemos por supuesto pues como esta compuesto en este caso nuestro arreglo usuario pero si lo hacemos con la librería que acabamos de instalar simplemente lo único que tenemos que hacer es llamar la función D no tenemos que hacer absolutamente nada esto lo podemos hacer en cualquier parte de nuestra aplicación ya que esta librería se instala de forma global así que solamente llamando esta función D y pasándole por dentro lo que queremos debuquear en este caso puede ser el arreglo de usuario vamos a recargar y vemos ya tenemos funcionando esta librería realmente fácil de utilizar vamos a abrir el arreglo y podemos ver que es un arreglo de tres posiciones el cual tiene los siguientes datos que es el nombre, de que tipo de dato es, la edad y el email esto es realmente muy útil obviamente lo podemos hacer con arreglos mucho más extensos lo que voy a hacer acá es crear un arreglo un poco más extenso y voy a copiar esto por ejemplo dos veces más sería un arreglo de tres posiciones un poco más grande aquí es un coma y vemos arreglo de tres si lo abro me va a crear con un estilo de tabla esto es realmente muy poderoso en el cual podemos ver como la información está organizada y se ponemos el mouse encima nos va a decir que tipo de dato es el dato que tengamos actualmente realmente muy poderosa esta librería muy sencilla de utilizar y muy ligera así que si las recomiendo si ustedes les gusta estar debullendo pues cuando están desarrollando sus aplicaciones ya les he mostrado un poco como funciona esta librería hay otras funciones pero no son muy interesantes las pueden ustedes revisar por supuesto en el github oficial de la librería kint vamos a concentrarnos ahora si en la librería illuminate database la que nos interesa en este video tutorial lo primero que vamos a hacer es revisar que ya está instalada por supuesto como podemos ver ya la librería se ha instalado completamente así que vamos a empezar a utilizarla dentro de la carpeta database vamos a crear un nuevo archivo el cual lo vamos a llamar database.php vamos a abrir etiquetas.php y aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear nuestra conexión o nuestra instancia a la base de datos cabe decir que la vamos a hacer de forma global así que solamente vamos a tener que hacer una conexión no vamos a tener que hacer múltiples conexiones ni nada de eso solamente una ya que vamos a establecer esta conexión de forma global así que lo que vamos a hacer es un news illuminate slash database capsule manager vamos a darle un alias vamos a decirle database vamos a crear un objeto de esa clase y vamos a crear una colección a la base de datos con el método addConnection dentro de addConnection en el constructor lo que vamos a hacer es pasar un arreglo asociativo así que vamos a abrir el arreglo y vamos a empezar a especificar cuáles son las propiedades que vamos a enviar por el constructor así que la primera que vamos a enviar es el driver en el driver lo que tenemos que especificar es que motor de base de datos que gestor de base de datos vamos a estar utilizando como les dije pueden utilizar cualquiera que esté soportada por esta librería en mi caso voy a estar utilizando MySQL después vamos a poner host el cual en mi caso es localhost después vamos a poner la base de datos en mi caso he creado para ese video tutorial una pequeña base de datos que se llama tutoriales ustedes pueden utilizar cualquiera ustedes tengan les recomiendo crear una nueva después vamos a poner el username en el caso de root vamos a poner el password en mi caso no tengo esta vacío y vamos a establecer por supuesto los caracteres para no tener problemas por ejemplo con caracteres especiales como lo pueden ser una ñ como lo puede ser una tilde así que vamos a establecer estas dos propiedades de una vez para no tener ningún tipo de problemas aquí tf8 unicode así ok una vez tengamos esto ya tenemos listo la parte de la configuración de la base de datos y lo que tenemos que hacer es establecer la conexión como una conexión global así que simplemente vamos a decirle database set as global ok y vamos a llamar otro método que es para iniciar la conexión como tal que es el método bot eloquent y de esta forma iniciamos ya nuestra base de datos ya es lo único que necesitamos en esta parte para conectarnos a la base de datos como les digo si quieren migrar a otro motor lo único que tienen que hacer es cambiar el driver y ya estaríamos migrando a otro motor de base de datos realmente muy sencillo así que vamos a empezar a trabajar en nuestro intest.php vamos a seleccionar algunos registros que tengamos en esta base de datos tutoriales primero que todo vamos a venirnos a nuestra base de datos yo he creado una base de datos como les comentaba que se llama tutoriales y dentro de esa base de datos he creado una tabla que se llama usuario esta tabla contiene un id un nombre un apellido un email pero lo que me quiero concentrar es en estos dos campos de acá estos dos campos son importantes ya que a la hora de crear registros mediante los modelos que vamos a estar viendo más adelante necesitamos tener en nuestras tablas en todas las tablas estos dos campos el campo createAd y el campo updateAd son importantes ya que estos dos campos se van a ingresar automáticamente una vez que ingresemos datos desde los modelos desde los modelos de illuminate database estos campos simplemente son fechas de si ustedes conocen por ejemplo de tipo datetime pero obviamente están creadas con el tipo de datos timestamp así que eso es lo único que tienen que agregarle ustedes a sus tablas cuando estemos utilizando illuminate database ya saben estos dos campos ya que van a ser necesarios a la hora de crear registros desde la librería que estamos viendo en este video tutorial yo he ingresado dos registros en este caso un nuevo así que vamos a seguir y lo que quiero hacer es primero que todo seleccionar estos dos registros y vamos a ver tan sencillo que es hacerlo en nuestro mediante nuestra librería eliminate database así que va a crear una variable que se va a llamar usuarios y va a ser igual y lo que voy a hacer es simplemente llamar instancia database pero para poder hacer eso lo que voy a hacer es primero que todo hacer un require al script de la base de datos así que vamos a hacerlo acá vamos a entrar a la carpeta database y ahí hay un archivo que se llama database.pnch ok vamos a continuar acá y ahora sí lo que vamos a hacer es simplemente con la instancia database vamos a decirle o vamos a llamar el método estático table y ese método estático table lo único que le tenemos que pasar es a que tabla queremos seleccionar registros en este caso va a ser la tabla usuario y aquí lo único que tenemos que decir es get ya con esto estamos consiguiendo o trayéndonos todos los usuarios que tengamos en esta tabla vamos a utilizar obviamente la función de que acabamos de la librería que acabamos de instalar y vamos a los usuarios vamos a guardar si todo está bien si le cargamos esto vemos que ya tenemos los usuarios y si abrimos aquí dice que es una write de dos posiciones si abrimos tendrían que estar los dos usuarios que hemos por supuesto creado en la base de datos realmente de forma muy sencilla y lo importante de esto es que nos está trayendo estos usuarios en este caso como una clase así que si queremos acceder a las propiedades de los usuarios por ejemplo si queremos acceder al nombre no lo vamos a hacer como si fuera un vector sino como si fuera una clase vamos a hacerlo aquí vamos a decirle usuarios por supuesto el usuario que está en la posición 0 y vamos a acceder a su propiedad que es la propiedad nombre por ejemplo voy a guardar cargo y vemos que ahí tenemos el nombre y estamos accediendo como si fuera por supuesto una clase así que esto nos ahorra muchísimo trabajo si nosotros estamos utilizando clases modelo vista controlador y todo este tipo de patrones ya que esto nos va a reducir el trabajo realmente vamos a continuar y ahora lo que quiero hacer es darle una condicional a esta consulta por ejemplo simplemente voy a traer el usuario que tenga el id por ejemplo el id 2 y le voy a decir get voy a borrar esto y voy a hacer lo mismo voy a guardar voy a recargar y vemos si abro acá que solamente tengo un registro y si lo abro ahí está por supuesto el usuario con el id 2 realmente muy sencillo ustedes pueden seguir mirando la documentación como podemos armar este tipo de consultas son realmente sencillas y como pueden ver la cantidad de código es absolutamente en una línea de código he hecho lo que si estuviera programando con PDO o con ISQLI tendría que escribir demasiado código aquí solamente lo estoy haciendo con una sola línea vamos a continuar y ahora si vamos a meternos en la parte importante de lo que es esta librería que es la parte de utilizar los modelos como tal así que vamos a comentar esto vamos a abrir nuestra carpeta models y vamos a crear un archivo cual lo vamos a llamar usuario .php aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear un modelo de esa abstracción que tenemos en la base de datos así que lo que vamos a hacer es abrir etiquetas php y vamos a utilizar la clase model por supuesto de nuestra librería que se encuentra dentro illuminate es una database slash eloquent slash model vamos a utilizar esa clase y simplemente vamos a crear una nueva clase la cual la vamos a llamar por supuesto usuario y vamos a hacer una herencia de la clase model vamos a abrir la clase y lo único que tenemos que hacer aquí es definir una propiedad tipo protected la cual la vamos a llamar table y vamos a poner aquí cuál es el nombre de la tabla que va a representar este modelo en este caso va a ser la tabla usuario que está en nuestra base de datos si tuviéramos por ejemplo la tabla productos pues sería aquí productos así sucesivamente lo único que tenemos que poner aquí es el nombre de la tabla como aparece en la base de datos para que él sepa que ese es el modelo que queremos extraer como tal en esta clase una vez teniendo esto vamos a guardar, volvemos acá y vamos a hacer un require a por supuesto esta clase que se encuentra dentro ejemplo models usuario en qphp y voy a hacer el mismo ejercicio voy a traerme todos los usuarios pero en este caso voy a utilizar como tal el modelo así que lo único que tengo que hacer es decirle usuario y voy a llamar como tal un método estático que se llama get y de esa forma voy a guardarlo en una variable los usuario y de esa forma me estoy trayendo todos los usuarios por supuesto que se encuentren en esta tabla así que voy a hacerlo otra vez con función de voy a guardar voy a recargar y vemos que tenemos el resultado pero aquí nos va a traer obviamente mucha más información como podemos ver cada uno de los elementos aquí tenemos los dos usuarios pero cada uno de esos usuarios tienen 23 propiedades cada uno de esos arreglos nos está creando obviamente muchísimas más propiedades pero obviamente la funcionalidad va a seguir va a seguir siendo exactamente la misma así que vamos a continuar obviamente esto como ya les decía contiene mucha más información como lo que es la llave primaria los timestamp como lo que les estaba diciendo todo este tipo de cosas es lo que se trae como tal este método pero si queremos acceder a las propiedades simplemente voy a decirle usuario 0 y voy a acceder por ejemplo al nombre y vemos que ahí tenemos el nombre quisiera acceder por ejemplo al email ahí tenemos el email realmente muy sencillo ahora si por ejemplo quisiera solamente voy a comentar esto traerme un usuario por un ID por ejemplo por su respectivo ID lo que voy a hacer es crear aquí una variable que sea un usuario y voy a decirle que es igual al modelo usuario voy a llamar el método estático find y voy a decirle por ejemplo al usuario que tiene el ID número 2 ahí vemos que nos va a traer exactamente lo mismo pero solamente nos va a traer el usuario por supuesto que contiene el ID número 2 aquí está la parte más importante que es la parte de los atributos como podemos ver esto nos lo trae como una clase prácticamente aquí podemos ver los atributos de este usuario en este caso realmente muy poderoso y con muchas líneas perdón con muy pocas líneas de código estamos haciendo cosas muy poderosas vamos a comentar ahora voy a mostrarles como podemos crear recursos en este caso como podemos crear desde el modelo un usuario para eso tenemos que agregarle a nuestro modelo algo adicional así que vamos a hacerlo vamos a crear una nueva propiedad la cual van a ser los campos que vamos a permitir ingresar a la base de datos así que vamos a crear un campo el cual se va a llamar Fillable y aquí vamos a poner cuáles son los campos que queremos ingresar a la base de datos por lo general se ponen todos menos el ID y los timestamps ya que estos son de forma automática no se van a ingresar desde un formulario así que vamos a poner en este caso sería el nombre el apellido y el email esos son los únicos campos que van a estar por supuesto que se van a ingresar prácticamente desde formularios o desde otro tipo de métodos así que vamos a guardar y vamos a venirnos aquí esto es importante hacerlo si no nos va a generar un error ya que nos dice que no hay ningún campo el cual vamos a ingresar desde el método que vamos a estar viendo ahorita que nos permite crear en este caso usuarios desde el modelo como tal así que vamos a volver aquí al index y vamos a crear un usuario simplemente llamando a la clase usuario el método estático create vamos a abrir el método y aquí vamos a abrir un arreglo y dentro de este arreglo pues vamos a pasarle por supuesto las propiedades o los atributos de esa en este caso de ese modelo y por supuesto al lado le pasamos el valor ya que es un arreglo asociativo así que vamos a empezar a decirle nombre por ejemplo que ustedes pueden poner apellido e email así que y el email ok voy a guardar y voy a recargar acá y si vengo a la base de datos por supuesto tengo que hacer un select aquí a la base de datos voy a seleccionar esta consulta y vemos que aquí tengo el ok aquí puse email solamente para probar que ingresa eso y aquí podemos ver que tenemos el registro como tal con los datos que yo envié desde por supuesto desde mi aplicación y podemos ver que también tenemos los timestamps que son automáticamente generados e ingresados a la base de datos cuando se modifique como tal el registro este campo se va también a modificar ya que este campo nos indica cuando el registro ha sido modificado este campo create solamente se crea cuando el registro o cuando en este caso el usuario es creado y ya no se vuelve a modificar este es el que se va modificando dinámicamente cuando el registro se ha modificado estos campos realmente nos pueden servir para muchas cosas aparte de que son obligatorios pues que tenemos que ponerlos a la hora de crear recursos desde la librería que estamos usando son muy, pueden ser muy valiosos a la hora de utilizar por ejemplo cuando se crearon o cuando se modificaron un registro si queremos saber, si queremos hacerle auditoría cuando se modificó ese registro pues simplemente venimos a este campo y podemos ver cuando fue la última vez que se modificó ese registro vamos a continuar, ya sabemos como podemos crear recursos ahora quiero mostrarles como podemos modificar, vamos a modificar este mismo de aquí así que vamos a decirle usuario y para modificar tenemos un método que se llama update este método update es un método en el cual nosotros vamos a pasarle un arreglo asociativo con los campos que queremos modificar pero lo primero que tenemos que hacer para utilizar el método update es seleccionar el registro que queremos modificar así que vamos a hacerlo vamos a guardarlo acá, vamos a decirle usuario y vamos a seleccionar el usuario con el ID número 3 que es el que acabamos de crear este de aquí, que creamos desde PHP vamos a seleccionarlo y después una vez que lo tengamos seleccionado vamos a decirle usuario y vamos a utilizar, vamos a llamar el método update como les decía este método update se le pasa un arreglo asociativo y dentro lo que queremos modificar, en este caso quiero modificar el email ok, voy a ponerle por ejemplo, y una vez tengamos eso lo único que tenemos que decirle es usuario para que se modifique el usuario, vamos a guardar, vamos a recargar, vamos a nuestra base de datos y hacemos el select y vemos que aquí ha cambiado por supuesto el email y también ha cambiado la hora en la que se modificó o mejor dicho la face check en la que se modificó veamos que esto ya está funcionando, realmente muy sencillo de utilizar y muy rápido lo último que quiero mostrarles es como podemos eliminar un recurso desde el modelo así que para eliminar simplemente vamos a decirle usuario, en este caso vamos a llamar el modelo como tal usuario y vamos a utilizar un método que es el método destroy, así que vamos a decirle destroy y vamos a pasarle el ID del registro que queremos eliminar en este caso voy a eliminar el registro número 2, voy a guardar, lo voy a recargar acá y si voy a la base de datos y consulto, veo que el registro número 2 ya no existe porque lo he eliminado realmente muy sencillo y todo esto lo pueden seguir mirando ustedes en la documentación oficial de la librería Illuminate Database, es una librería como ya les digo muy completa, si ya has utilizado Laravel pues ahora es la potencia que tiene esta librería, así como hemos utilizado modelos aquí para hacer todo este tipo de cosas ustedes también pueden utilizar directamente la instancia de la clase database y llamar los métodos que esta tiene pero yo les recomiendo si van a utilizar modelos como tal, utilizar los métodos que tienen los modelos ya que son más óptimos y son mucho más rápidos, tenemos que escribir menos código para utilizarlos bueno este tutorial ha llegado hasta aquí, espero que les haya gustado y que realmente esto sea de utilidad para ustedes que lo pongan en práctica en sus aplicaciones y nos estaremos viendo en otra oportunidad con muchos más tutoriales de PHP por supuesto y otro lenguaje de programación con los que estaré haciendo más video tutoriales así que nos veremos en otra oportunidad, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!